Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa panna cotta, un postre italiano que es súper fácil de preparar y créanme que es toda una delicia. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar dos tazas de crema para montar, esta cajita contiene dos tazas, una lata de leche entera, una o dos cucharadas de vainilla, media taza de azúcar y dos cucharadas de grenatina hidratadas en un cuarto de taza de agua. En un caso mediano vamos a poner el azúcar, la leche y la crema de leche. Mezclamos muy bien y lo vamos a llevar a la estufa solamente hasta que el azúcar se sienta completamente disuelto y es muy importante no dejar que hierva. Una vez que el azúcar está completamente disuelto, la grenatina la llevamos al microondas por unos 10 segundos para que esté completamente líquida y la vamos a añadir aquí a la crema de leche. Mezclamos muy bien. Vamos a añadir también la vainilla. y vamos a esperar a que enfríe. Una vez que está fría, vamos a añadirla en vasitos. Los vasitos que yo estoy utilizando son de 4 onzas. Ahora los llevamos al refrigerador hasta que cuajen. Para preparar la salsa de fresas, vamos a utilizar 400 gramos de fresas lavadas, desinfectadas y picadas, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de agua y colorante vegetal al gusto y opcional. En un caso mediano, vamos a poner las fresas, el azúcar, el agua, encendemos el fuego a temperatura media y las vamos a dejar que se cocinan por unos 5 minutos. Una vez que las fresas se han suavizado, las vamos a machacar con un machacador de frijoles. No hay que dejarlas muy molidas, que queden pedacitos enteros. Y le vamos a añadir unas gotitas de colorante vegetal rojo. Como les dije, esto es opcional, pero sí le da mejor vista. Apagamos el fuego y la reservamos. Ok amigos, aquí la panacota ya está lista. Una vez que se cuaja, solamente hay que poner la salsa de fresas encima. Y de verdad que es una delicia. Un postre muy, muy fácil de preparar y créanme que les va a encantar. Excelente para una mesa de postres, para su cena de navidad o cualquier otra ocasión. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de regalarme un like. Los invito a que se suscriban, es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.